Vale, avanza poco a poco, más lento Ya seguimos, ¿no? Poco a poco, sí, desavanzando Piensa que es un convoy largo ¿Tienes el móvil abierto para ver la posición GPS? Sí, sí, por eso voy bien por la carretera, si no voy que iba a salir Vale, tenemos visual de una población a la izquierda Informo, tenemos visual de una pequeña población a la mano izquierda Vale, seguimos avanzando poco a poco Vale, desavanzando así hasta el ritmo 30, 35 por hora Ten cuidado, ¿tú ves en la carretera, Vero? Si ves basura, ten cuidado Vale, no disparamos los civiles Estamos un momento con voy, que me tengo que mirar, lo siento Alto, alto, paramos, paramos con voy Hamel 1 parando ¿Ves algo en la carretera, a la derecha? Cerca del cartel, a la izquierda Te copio, Austin, te copio No A ver, ¿qué más somos? Queremos continuar con voy Continuamos con voy, no, no hay nada, limpio Si te veía algo brillando Ya, me ilumino en movimiento Recuerdo de mantenerlo en 35 Así que esto ocurrió mal Eh, tenemos que mirar Vamos a encontrar un cruce, seguiremos recto, ¿vale? Si Intenta hacer la serpentina Atentos a casas fuera de la izquierda, sobre todo, por si hubiera contacto, ¿vale? Si no damos contacto, seguimos No nos ponemos tiempo aquí Nada, no, y además la cámara está Tampoco es que tenga mucha visión Informo, eh, civil, mano izquierda Sigue, sigue, gran civil Voy a asomarme, es que no es una mierda Eh, con voy a enfrentar un poquito la velocidad que vamos más lentos Nosotros Sigue, sigue, más lento, pero, más lento Pues iba a 35, creo Ya, ya lo sé V, más lentito, ya está Se puede hacer entre vehículos por los posibles fallos mentales que tengamos Eh, a que viva derecha los un tanque Eh, están destruidos Bueno, a ver, sigo, eh Informo, altura de Hammer 1, adere, mano derecha, vehículos destruidos Descopiado No hay una manera de ir más despacio Tentro son los flancos y ya la carretera ¿Saben qué estamos? Tengo civiles delante Eh, informo, tengo un visual, un pequeño poblado con civiles en las ventanas Vale, mantenemos visual desde el resto de los convoyes y seguiremos avanzando, ¿vale? ¿Ves a la izquierda de la carretera? Sí, sí, ves avanzando Ves avanzando poco a poco Voy toda paranoica, porque sé que va a haber algo, ¿eh? Seguramente sean posibles informantes Pero no tenemos utilización para disparar de momento Copio Ves avanzando poco a poco Vale, ya estamos todo el convoy reunido Intenta no colarte mucho en este poblado Vale Son informantes, seguramente No te pares, no te pares Es que iba 50 minutos Eh, pitido, pitido, pitido Escuchamos alarma ¿Qué ha sido eso? No sé ¿Qué ha sido eso? No sé, no me ha salido ni una He mirado por todos lados y no he visto nada ¿Eso ha sido el vehículo? Sí, sí Vale, vigila con basura, sé que pueden ser IEDs y toda esta mierda Pueden estar al lado de las carreteras Vale, el siguiente cruce, mano derecha, ¿vale? Sí, sí Sigue, sigue, sigue Nos, paramos Vale, ahora tendremos Un, un, unas estructuras Al más a la derecha, más adelante, ¿vale? Vale, ahora tendremos Cuidado con IEDs y toda esta mierda, ¿eh? Sí, sí, me estoy fijando A ver, hemos salido más lejos, detrás de esta pequeña colina Vamos a intentar acercarnos con cuidado, Sergio Vale, tengo visual el humo Está sobre unos 5 grados del vehículo Estoy echándole un ojo a las montañas, ¿vale, Vero? Vale Dejo de mirarte la carretera Cuidado con el BMP, sobre todo, ¿vale? De que vas en cabeza Ten cuidado con esa zona de ahí Posible humo, seguramente algún vehículo accidentado Por algún conflicto en la zona o algo Pero así, con cuidado, no nos podemos descubrir Ya, lo tengo en visual Vale, cuidado, que la zona U, pues, es una zona de conflicto Un vehículo averiado en forma de inteligencia Vale Vale, puede ser una emboscada también Ten cuidado Hay un poco en visual El Hummer 1, interrogo ¿Debo de bajar marcha? Eh, aligeramos Bueno, aligeramos Bajamos un poco el ritmo Y nos acercamos poco a poco hacia el humo Hasta poder divisar motores Vale Vale ¿No te sé aún? No, de momento las crestas de las montañas están limpias, y en el humo no veo nada, lo tendremos a mano izquierda, ¿vale?, por el humo. Vale, y es que parean justo en la parte de arriba o algo, para mirar. No, 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 bueno, echar un ojo sobre todo, rápido. Vale. Bueno, si hacemos algo, pararemos convoy y echaremos una visual, ¿vale? Repite. Más adelante, más adelante, que tengamos visual de humo. Dirigimos de dónde sale ese humo, pararemos convoy y echaremos una visual. Recibido. Un poquito más, un poco más. Veo que tengo a tiro, par de alto. Enhammer, una informa visual del humo, es un coche accidentado. Tengo visual de equipajes al lado de la carretera, posiblemente pueda ser una trampa. ¿Quién coña se deja el puto equipaje ahí? ¿Han dado más órdenes o algo, no? No. Vale. A la misma altura del accidente, tenemos una pequeña población a mano izquierda. Estás hablando por el 30, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Lo calamos tú y yo no se oye, ¿no? Vale. Estoy de vuelta. ¿Qué revisamos ahí? Tenemos un coche accidentado con unas maletas extraviadas al borde de la carretera y a la misma altura a mano izquierda hay una población. Vale. Barranca, ¿podrías mandar a dos hombres a revisar el lugar con la cobertura del Hammer 1? Recibido. Pregunto a Hammer, ¿a qué distancia está de vuestra el vehículo accidentado? 200 o 250 metros. Os podemos acercar con el Hammer a unos 100 metros y desembarcáis desde nuestro Hammer. Podemos, ¿podéis avanzar 50 metros para avanzar el copodi? Vale. Avanza 50 metros. Cero. Barranca, te está diciendo Hammer que está cerca. ¿Aló? ¿Aló? Recibido. Avanzaremos a una distancia de 100 metros cuando entréis y nos quedaremos a mano derecha para cubrir los vehículos. Intentar pegar los vehículos. O sea, segurar tus hombres que te den un poquito el vehículo porque aquí desde aquí si aparece algo de izquierda o derecha no tenemos ningún. Así que vamos a intentar pegar un poco más los vehículos a esa zona y abrimos a derecha e izquierda los vehículos, ¿vale? Vale. Nos abrimos a la espliga, ¿vale? Ahora cuando de esto os abrirá la defensa en la espliga. Vale, ¿entonces qué hacemos? Me pongo a la izquierda. De momento no, de momento espérate que va a subir dos, va a subir un pequeño equipo. Los vamos a acercar a unos 100 metros. Venga, me pongo de más esos Humvees. Barranca, me pongo de esos Humvees para adelante. Venga. Aquí nos tenemos visual con el de Cierracola. Venga, dale para adelante. ¿Y los otros uno, no? No, no, no. Barranca. Un momento ya por si acaso, no hay ese que no me entre de algo bien. Arranza un poquito más. El primer Humvee a la izquierda, el segundo a la derecha, nosotros a la izquierda y... La Austin será al lado contrario, ¿vale? Vale, quédate al lado izquierdo de la calle. Necesito que avances más, necesito que avances más. No tengo el visual. Avanza, 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 avanza. Adelante. Vale, para por ahí, para por ahí. Alto. Vale, nos podemos acercar un poco más, nos podemos acercar un poco más. 50 metros más, venga. Avanzado. Avanzado. Hasta aquí arriba, nos vemos arriba, ¿no? Ajá. Sí. Avanzado. Avanzado hasta la primera S, donde está la de adelante. Avanzado hasta allí. Hasta la primera curva en S. Sigue, 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 sigue. ¿Alto? Aquí no, a la izquierda. Sí. ¿Ves mejorarlo? Hammer 1, paramos. ¿Ves basura? Copiado. Copiado, el resto que se abra. El primer gas a la izquierda, el segundo a la derecha. El camión a la izquierda. Estamos en posición de espiga, a izquierdas y a derechas. Voy a sumar un momento, ¿vale? El primer vehículo se tenía que abrir a la izquierda, no a la derecha. La derecha a la izquierda, Pedro, un poquito. O sea, Hammer, ¿no? Como primer vehículo. Ahí está bien. Un más. Ahí está bien. Ten en masa a la izquierda si puedes. Vale, desembarcamos todo el mundo, menos artilleros. Una vez estés colocados en posición, el BMP se puede acercar un poquito y que me revise esa forma con dos hombres. ¿Van a montarse los dos hombres o no? Creo que van a ir a pata. Ya estamos bastante cerca. ¿Vamos yendo un poco a poco adelante? Vale, no... Sí, no es que... Prefiero quedarme al lado derecho de la carretera, a unos diez metros detrás de la señal. Eso no lo dice a mí a ellos. Vale, ¿estáis preparados para avanzar, chicos? Ellos no te oyen, ¿eh? Te oyen solo el comandante. ¿Seguro? No, no, no estaba hablando por radio. Capitán, mando a un binomio entonces a ver el coche. Afirmo, mando a un binomio con la cobertura del BMP. Vale, ponte en carretera, en posición. Nos ponemos en posición. Ahora sí podemos hacer aquí unas trincheritas, por si acaso. Avísame cuando avanzar, por fa. ¿Vamos avanzando ya? Todavía no están. Espérate, espérate, están... Que no entren, que no entren en la zona. Simplemente que observen desde lejos. Si ven algún avión de hace falta explosivos, si ven civiles o que ven. ¿Estáis preparados? Yo creo que no hay por delante. Nada, hasta la primera curva vamos a avanzar. Eh... a ver. Eh, a ver, ¿no deberían de avanzar detrás del BMP? Quería avanzar detrás del BMP hasta llegar más o menos a la zona y que sobrepasen para echar una visual. El BMP que no se acerquéis mucho tampoco, eh. Ya está, alto. ¿Ves algo? No. Voy a echarle un ojo. Os cubrimos la parte de las cargas. Eh... Coger altura y a ver si podéis ver algún cable o si es explosivo. Nosotros le estamos cubriendo a la izquierda, ¿vale? Yo no tengo para disparar, ¿verdad? No, no tienen nada, creo. Vale. ¿Los tienes en visual? Los que están avanzando. No. ¿Por dónde van? No los veo, eh. Y ve. ¿Es un explosivo? Eh... Aquí Xamir 1, informa. Es un explosivo enterrado. Es un explosivo enterrado. Xamir ha informado que hay explosivo. Es copiado, tendremos que intentar sortearlo, entonces. No, no, no. Reagrupa mi binomio. Reagruparos, chicos. Si tienes uno para atrás... Eh... Vale, vamos a... Eh... Mantenemos posiciones, voy a intentar trazar ruta, ¿vale? Vale. Vale. He tirado para atrás, pero... Me he salido para poder ver. Ve girando, ve girando, siguiendo la carretera. Hacia tu derecha. Así, sigue, sigue. Más, 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 más. Más derecha, más derecha, más derecha. Así. Sigue, sigue, sigue. Contacto, correo. Contacto, contacto. Me subo en torre. Contacto derecha, ¿vale? Estoy girando, torre. Si necesitas cualquier cosa, me dices. A ver, veo. Estoy con la antipersona, bastantes contactos. Lo que pasa es que no puedo mirar grados con esta mierda. Dios. Nos están avanzando, Reluco. De repente abre los fuegos sobre esa posición. Estamos a... Guardamos munición, ¿eh? Estamos a ir de todo. De repente vamos a tomar un poquito de munición para abrir fuego sobre ahí. Sigue quedando tangos, informo. Sigue quedando tangos, informo. De esos son, tenemos 130. Sí, lo sé. Os estoy tratando de parametralladora, que tenemos seis cargadores. Me detengo, agarro un poco de munición. Ok. Sí, os estoy tratando de parametralladora, que tenemos seis cargadores. Parece que... parece que ya no queda más, ¿eh? No informo, de momento parece que hemos acabado con todos los tangos. Entresido, alto el fuego. Hacemos checks, nos curamos. ¿Estás bien, Vero? ¿Vehículo está bien, sí? Todo perfecto. Voy a echarles un ojo a ellos. Nada, he gastado más ametralladora que nada. He pegado solo 4 o 5 tiros de la explosiva. A ver. 130, yo no hay un cargador, habrá que guardarlo. Voy a darle solo una. No se te he comentado, porque me ha parecido que había pocos tiros y parecía que se gastaban muy rápido, ¿sabes? Muy pocos. Yo lo dejaría por cuando haya mucha, mucha humbre o mucha... o que nos vaya a matar un rey o cosas así, ¿eh? Simplemente ametralladora. Te hemos puesto un poco más hacia atrás, por si necesitáis sutura, detrás del bolso de último baz. Pues vaya en boscadita, ¿eh? Martellores, seguimos cubriendo sectores, por si acaso. Bueno, se esperaba que venirán por la población, no por aquí. ¿Brabos está verde? Hammer 1 informa, creo que tenemos un vehículo acercándose de frente. Hasta donde yo sé, negativo, no escucho nada. Sí, negativo, negativo. Vale, aparte, ¿eh? Bueno, si escucháis algo, estar atentos, ¿vale? Nada, es detrás de ese motor, ¿no, Vero? Yo no oigo nada por delante, hasta luego. Es que tenía la torreta girada y parecía que me había diseñado por delante, tío. Si cada vez que hiciera la torreta... BMP, ¿me puedes desactivar el explosivo con un cañonazo de 30 milímetros de ese, o de 25? Ya que hemos hecho ruido, vamos a aprovechar para desactivarlo. No tengo caída del cañón, no lo veo directo. Ok, ok, vale, vale, vale. No, tendría que sobrepasarlo por la derecha. ¿Puedes meter una explosiva ahí? A ver. Parece que no explota el cabrón. No, no, alto, alto. Vamos a guardar. Intento acabar de explotar en el vehículo, a ver si con la explosión del vehículo explota. No, no las tengo en munición, vamos a guardar, vamos a guardar. Vale, interrobo, ¿bordaremos por derecha, no? Por el valle, por la vaguada. Yo creo que lo están mirando. Vale, uno que ha caído un momentito. Vale, está marcada más o menos la ruta, vale, le he hecho un poco más larga para no haber combustión, pero vamos a guardar por ese lado derecho de la vaguadita. Sobrepasamos el vehículo ese, bastante alejado, cuido 20 metros de reparación con el IE y después ya iremos a carretera, ¿vale? Vale, lo veo. Nos avisan, ¿no?, cuando empezamos la... esto. Sí, 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 de momento están acabando de curar a uno que le han dado. Madre mía. ¡No, pues hasta toleta! ¡Gracias! ¡Hijos de puta! Encima han puesto el explosivo en altura, no lo podemos tener tiros, ni visual, ni nada. Ya ves. Vale, me ha escuchado incluso oír unas pequeñas explosiones. ¿Permiso para quitar supresores? De momento, no. Cuando lleguemos a población, si fuera necesario, sí. Sube a tus hombres a los vehículos. Vale, están embarcando. Tenemos que estar al loro también de la comida y demás, eh. Que veo que ya estás en la mitad, tú también. Nooo, un cuartito. Ah, pues me parecía que estaba a la mitad en tu pantalla. Ah, es el mío con el cara... ¿No es el tuyo? Bueno, debole. Recordamos, guardamos por la derecha 20 metros de separación con el IOD. ¿Qué? Hammer 1, espera de información para avanzar. Tú diré más o menos, por si acaso. No, me asoma un momento, a ver. Señor Barranca, puedo ver esos hombres que están ahí esperando. Recibido. Que si hay que conservar algo, que no es el vehículo. No podemos perder más tiempo aquí. ¿Empezamos a avanzar entonces? Espera, espera, espera. Espera, espera. Me asoma un momento, a ver cómo van. Ahora ya están subiendo, todavía están embarcando. No jodas, que le han pinchado las cuatro ruedas. Sí, algo estaban diciendo que tenían un Hammer con un gas con las ruedas pinchadas. ¿Qué? Yo también puedo asomar. ¿Qué es subir el... ¿Qué es subir el Norkel? No lo sé, dale. ¿Seguro? Dale. ¡Dios! ¡Anda! ¿Ahora ves más? ¿Qué coño? Veo la mitad. Uy, vamos a la espilla. Es una plancha, supongo, para protegerte. No, yo creo que es para cuando vas al agua, ¿no? Ah, sí, para que no se te cuele el agua en... en la cabina. Porque este es anfibio. Es el BMP anfibio. Vaya, todo el mundo arriba de los vehículos. ¿Te ha pasado? No sé, me sopas. Ah, vale. ¿Me ves detrás? Sí. ¡Loli! ¡Loli! Ten cuidado con eso que te pueden pegar un... Te pueden pegar un tiro y a la mierda, ¿eh? Vale. Están todos embarcados. Prepárate. Vale. ¿Qué voy? ¿Por detrás de la roca que tengo enfrente o giro delante de la roca? A ver... Por detrás de la roca. Por la derecha de la roca. No. No, por izquierda. Por izquierda de la roca. Por izquierda de la roca, ¿no? Sí. Vale. Interrogo, ¿procedemos con movimiento? Hacen movimiento cuando queráis. Vale. Adelante. Jamel, un movimiento. ¿Hasta cuándo te voy a ir? Voy a asomar un momento. ¿Por aquí ya bien? Tiene la pinta de explosivo, ¿eh? Por aquí ya muy bien. Vale. Dejadme, desde ahí estoy volviendo a carretera. Vale. Debes volviendo a carretera ya. En perpendicular. Ahí. Muy bien, conductor. Sigue, sigue. Espera un poco, ¿cómo van una carretera? Eh, avanza un poco más para que ellos se puedan incorporar a la carretera. Espero... Sí, espera, espera un poquito para que ellos se puedan incorporar a la carretera. ¿Tú estás mirando para atrás o para adelante? Para adelante, ¿no? Para adelante. Sigue, sigue. Avanza un poquito más, que se puedan incorporar, que es un convoy largo. Sigue, sigue. Y seguimos hacia adelante. Estoy mirando el mapa, ¿eh? Vale, baja, amenora un poquito la marcha, solo un poco. Para que nos reunamos todos, que faltan vehículos detrás. Vale, continuamos. Alto, alto. Vale, sigue, 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 para adelante, perdona. Ya me parece que se me han quedado algún Jambi detrás. Voy a echar un ojo rápido, uno, dos, tres, cuatro. Si no te han puesto en el equipamiento es porque tu arma no la necesita. Vale, puedes seguir. Estoy echando un ojo a las montañas, eh. Nos acercamos a población, ojos abiertos. Sí. Muchos ojos. Muchísimo. Lo malo es que esto tiene una depresión de mierda este vehículo. Esto. Esto. Está con vehículos a mano derecha. Copiado. ¿Me puedes confirmar si son civiles? Vehículos civiles. Una Jeep. Es copiado. Pasamos despacito por el lado de ellos y nos aventamos hasta el punto que marca como línea de avance ya dentro de población mala. Ojos bien abiertos, los astilleros sobre todo. Vale, vamos avanzando. Vamos todo el todo con volví bien. No hemos perdido a nadie. Te han dicho que el vehículo está hacia la derecha. Sí, pero es una Jeep. Es una Jeepeta. Y uno es calvo. Formación importante. Ah, sí. No, son civiles, son civiles. No hay nada que temer. Les voy a echarle un ojo. Ahora no se parece ninguna mochila y nos dice alu, 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 aj, bar. Como me comiencen a hablar en alameo, escúchame. Lo dejo más calvo de lo que está, eh. Despacito por aquí, por población. Despacio, ¿vale? Bajamos ritmo a unos 25. Hummer 1, bajar ritmo a unos 25. Hummer 1, bajar ritmo a unos 25. Vale, una vez formada la curva podemos subir un poco el ritmo. La curva que tenemos aguanta es la siguiente población. Vale. Vale. ¿Has escuchado? A ver, ¿no? Es... Ah, por ahí. Ya subimos por el montadicho. Sí. Hacen cuenta. Hacen cuenta. Hacen cuenta? Uf, uf, uf. Sí, hacen cuenta por ahora. 50 o 40. Hacen 65, ¿no? Ah, estás yendo medianamente bien. Vale. Más población, eh. Ten cuidado. Buah. Mucha población. De momento en el municipio es ningún movimiento. Una vez nos corregamos en posición, nos sobrepasamos la línea que he pintado donde están las dos indicaciones de las escuadras. Nos sobrepasamos esa línea, ¿vale? Vale. Nos quedamos en 50 metros, pararemos, ¿vale? De acuerdo. No. Ya. Sin sobrepasar esta línea. Y... Alto. Me ha dicho que nos sobrepasamos, ¿no? Eso lo he entendido. Sí. Quiero seguir avanzando, Hammer. Sigue avanzando. Ah, creo que se refería a unas líneas que han puesto en el punto de destino. Hostias. Vamos, estamos pasando entre dos fábricas. Cuidado. Un giro cerrado a 90. Esto es una mierda. Ah. No veas cómo pesa esta torreta. Ay, Dios mío. Vale, analíxame, ¿eh? ¿Puedes algo? ¿Eh? Informo, contacto enemigo armado enfrente Me quedo quita, voy para atrás ¿Me quedo quita? ¿Voy para atrás? Espera, espera, hay civiles Hay mucho tango Me quedo quita, ¿eh? Ves avanzando, avanzando poco a poco Avanzamos un poco Ves avanzando poco a poco Desembarcamos, desembarco Desembarco completos, desembarco completos Me los educamos Informo, distancia a unos 100-150 metros Pasada gasolinera Quedan tangos que se han Escondido detrás de las edificaciones Parece que los se ha batido a todos, creo No, queda gente Vale Están saliendo De una tienda De que vamos a pasar la gasolinera A la una en punto Y a la derecha también tienes uno En la gasolinera Gracias, conductor Ya lo siento, interrumpirte, hijo Pero... Salen de la tienda de kebabs Informo, también salen del pequeño taller Que está enfrente de la carretera Acaba de pasar uno Por la izquierda a la derecha A la izquierda y todo No sé si está armado No sé si está armado o no Lo he visto pasar Pero no creo que le dispara por eso No tienes más Avanza un poquito más, Vero ¿Un poquito más? Sí Hasta que dé malo el edificio Ahí Y alto Tendríamos que cogerle distancia a la gasolinera Pues se explota Tengan cuidado con la gasolinera, chicos Anda orden de pasar, ¿no? No Eh, eh, la gasolinera hay uno Eh, otra vez, otra vez Que hay gente Está armado Hay dos tumbados a la derecha Tres Tango en gasolinera Tango en la gasolinera Mira, otro te cruza ahí con pantalones Sí, ahí, ahí Perfecto Avanza un poquito más, Vero Voy Un poquito hasta aquí Cuidado, avanzamos Sí, ¿sigo avanzando? Sí, tú ojos al frente Yo abro la vista derecha, ¿vale? Vale Alto No avances tanto, no avances tanto Ya lo que haya de hecho lo veo Adelante, adelante ¿Enfrente? Sí Ah, vale, esa era, ¿no? Sí Welcome to Nordkistan Hijos de puta Izquierda, izquierda, ¿aquí? Estoy girando, estoy girando La gasolinera, la tienda No veo, la gasolinera ya no la veo Informa mucho el cargo Detrás del muro en gasolinera Carretera, ahí, perfecto Girando Cuidado por el pato de combustible Para que lo explotan Para tener permiso para el fuego Vamos bien, ¿no? Sí Ah, va ¿Avanzo? Espera, espera, espera Interrogo, avanzamos, Hammer 1 Aguanta posición, aguanta posición Aguanta, aguanta, pues estamos girando Es andad duro, eh Vale, veo Contacto detrás de gasolinera A unos 50-70 metros de la baña Vale, abatido Quedan más, eh Quedan contactos detrás de gasolinera Voy a ver si puedo tirar del muro con un explosivo Nada, no lo tiro He probado dos disparos, nada ¿Cómo está, cómo está grado? Creo que estoy en el mundo verde Aguanta Eh, enfrente, eh Oigo, pero no veo, tío En los tejados no lo veo Nada, estás en punto Me dio con las municiones Nada, quedan seis cargadores de la ametralladora, tú tranquila Esto no se agota Son mil y pico por cada cargador Dos mil balas y tenemos seis cargadores Ah, vale, pensaba que esas eran con todos los cargadores, tío No, pero esta es la ametralladora Bravo Vale, vamos avanzando Hammer, avánzame hasta el final del guardarraíl Máximo, un poquito más atrás Unos cincuenta metros ¿Ves el guardarraíl? Sí Vas y pisas a ese muro por mí, por favor Estoy mirando izquierda, eh Ahí Cuidado con la tienda de kebabs ¿Izquierda? Eh, eh, eh Giro un poco el tanque Vale No, no tengo visual yo Vale, Hammer, avanza hasta la tienda donde nadie se ha batido varios enemigos y te pones allí Mirando hacia la carretera principal Mirando hacia el frente, ¿no? Hacia la derecha Sí, sí, mirando hacia el frente yo pongo el cañón derecha ¿Alto? ¿Ahí tienes visual tú de carretera en frente? Sí Vale Ah, ya estamos en... Deja, Hammer 1 informa, de momento despejado Aquí estamos ya en la zona donde vamos a ir en dos, por dos sitios Exacto Vale Nosotros éramos con Bravo, ¿verdad? Y ellos iban por la costa o algo así Ajá No veo nada de momento Me gustaría recargar esta mierda, pero no me deja A las malas malas tienes las explosivas en caso de que evitas que recargas, ¿sabes? Sí, las explosivas sí que me deja a recargar Necesito, alto, alto Necesito que alguien vaya a por lo menos a por nuestro camión de suministros y que lo deje en esta zona para tener suministros No se refiere a nosotros, ¿verdad? No, no, no Vale, Vero Tienes visual de la calle que tenemos perpendicular, ¿verdad? Sí Vale, avísame si alguien se asoma por ahí Yo estoy mirando a la derecha, ¿vale? Ok ¿Quieres cambiar, Vero? No ¿Segura? Sí De verdad, ¿eh? Si quieres cambiar, dímelo, ¿nos cambiamos? No, tranqui Segura Pesado Nada Hay un vehículo que está destruido al fondo No tiene más aumento, ¿verdad, Kate? No Qué puta Me asomaría, pero es zona de peligro Yo desde luego no me voy a asomar Informo, en la primera calle tenemos un vehículo al fondo, al menos le puedo ver la puerta ¿Alguien tiene una visual más cercana con prismáticos? ¿Y si nos asomamos nosotros con prismáticos? Es que solo tengo este aumento ¿Quieres que me asume yo con prismáticos? No, déjalo, déjalo, que lo den por el culo Chicos Creo que tengo un vehículo enfrente ¿Me copiáis? A lo lejos, en la primera carretera ¿Carretera? Espérate, voy a asomarme Bravo, no tiene visión del vehicle Lado derecho ¿Tenéis visual al fondo, a unos 300-400 metros de distancia? Bravo, negativo No No Pero tendrías que estar mirando la otra carretera, ¿eh? ¿Cómo que mirando la otra carretera? No tendrías que estar encarando la carretera, de la izquierda Ah, no sé, yo me he puesto como me han dicho Ah, bueno, pues ya está ¿No íbamos a ir nosotros por esta calle y los otros por la costa? No, a ver Tampoco me han corregido Pues ya está, así estamos bien también No sé, ahora me has hecho duda Yo pensé que nosotros íbamos por aquí Que una escuadra y nosotros con el tanque íbamos por aquí Y más por la costa iba la otra escuadra Bien, entendió eso en el briefing Motor aliado, ¿vale? Vehículo aliado acercándose Vale Voy a ver si pasa, a ver si tiene para pasar Prueba remunicionada En esta posición no le hemos dejado los vehículos, ¿vale? Si necesitáis un ministerio médico y su munición, aquí atrás Eh... Esas casas se van a revisar todas Pues puede ser Vale, estoy mirando la calle de la izquierda, ¿vale? Te voy a ver si ves algo enfrente, moviendo severo Ok Estos cerdos van a saber lo que es el comunismo Ahora tenía que salirte de la mochila ¡Alua, pa! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... Contacto ahí Ok En casas pequeñitas seguramente haya contacto Eso significa que va a haber contacto ¿Qué te iba a decir? Eh... Ahora es cuando empezamos a ir por detrás de la infantería, ¿verdad? Eh... Por delante Siempre por delante No, no Dijeron que entre calles que iba primero la infantería y nosotros por detrás Digamos que va a la infantería por delante y nosotros cubrimos lo del fondo ¿Eh? ¿Ese es el de los nuestros? ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que ha pasado? El que acabas de enfocar a la izquierda ¿Enfoca a la izquierda? ¿Que has enfocado un edificio arriba? Ah, sí Son tiradores nuestros Vale, vale, vale Es que lo visteis de refilón y yo por si acaso pregunto Hammer, ¿me venís? Hammer, copia Ponerse en la misma frecuencia que nosotros para... Porque hemos trajado en la misma calle Eh... Interrobo, ¿frecuencia 50? Afirmo Vale, a 50 A ver o Confirma frecuencia, ¿eh? Hammer 1, prueba de radio Hammer 1, recibo a 1 El otro Prueba... Eh... Hammer 1 ¿Se me oye? Prueba de radio Afirmo, ahora sí Vale, pero si ya no soy yo que uno de los dos dejara la del 30 y otro la del 50 ¿Qué cojones? Estoy girando Vale, nada, están bien, tranqui ¿No tenemos que avanzar por la calle? Vale, avanza un poquito Vale, avanza un poquito, Vero Un poquito hasta donde es Adelante, eh ¿Ves? Desavanzando Aquí Hammer 1, informad cuando necesitéis que nos detengamos Ha recibido Pues te juro que había... Recuerdo que Hammer debería ir tras la infantería Como salga un tío con un RPG Va a estar jodido Hammer ¿Lo has escuchado a Castañer? Copio, copio Un más enfrente De la izquierda Bravo, avanza delante del... ¿Ves como te había dicho que había entendido eso? Pues normalmente es hasta al revés Sí, es al revés En zonas... Pero hay peligro de que haya Pepo Y se los vaya a llevar Y... Bueno, pero mejor que se los lleve un vehículo que no a la infantería Ojo, 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 ojo Head Nada tengo visual Volviendo a lo otro, eh... En campo abierto si va primero lo que es el vehículo Un malo de la izquierda No sé si será dolor nuestro o de algún... Pero entre callejuelas dijeron que no Que el tanque por detrás Y pues vamos a esperar sus órdenes de avance Hammer 1, a la espera de órdenes de avance Hammer sigue, no, no 100 metros por ahí de conforme vaya Vaya, vamos a unos 5 o 6 metros Te pongo ahí en esa calle para que puedas parar el vigilante a la derecha No, no, no ¿Alto? ¿Alto? Vale Avanzan ellos primero Nosotros vamos a acudir más bien lejano Ojo a la derecha que tenemos una calle Mira, por si acaso, por favor Hay una calle a vivo Mucho cuidado ahí, vale Sí, pero no... Con el zoom este Mi cabo, permiso para tirarle con el lanzagranada El callejón aquí delante Sí, el que tiene a la derecha Al que he visto que os han herido No os olvidéis No vaya a ser que algo leve pase algo grave No, decírmelo, eh Voy a echarle otra vez un jaw hola Dios, lo que pagaría por tener un zoom menos, eh esta mierda rusa los rusos solo saben beber vodka ni disparar cohetes cohetes de capitalismo que agua avanza un poquitín más avanza vale, vale, vale tenemos un tanto atrás en norte 357 alto a trato de edificio, cuidado a mi me han dado si, a trato de edificio, ahora que lo tienes delante los garajes si, si, hemos visto rayadillo con los tiros a ver si es algo miro a ver si así salen los hijos de puta salen hijos de puta tenemos vodka ah, si, gasto este cargador y recargamos rápido les están dando, les están dando no, no, tío avanza, avanza, avanza vamos a cubrirlo, avanza un poquito más sigue, 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 sigue y alto alto esto es callejón, callejón, eh aguantamos aquí un momento hasta que se recupere el falquín copi pero, eh yo estoy mirando a la derecha, vale informadme de enfrente si ves a alguien salir miraría pa'lante pa'lante? si, no veo bien en los primeros pisos, balcones girando torres, girando torres, girando torres mira el edificio que sobresale un poco alante a ver que hay algo ahí, a ver si lo ves tu el Hammer 1 interroga, lado izquierdo o lado derecho de calle lado derecho, verás un cartel que es medio amarillo, medio rojo, justo encima los abatí, pero por ahí están saliendo, cuidado contactos en terraza cayeron cayeron Hammer 1 informa y contacto enemigo 200 metros arma colon 800 chop 0 100 1 0 0 0 ¿Por qué dejaste? Ah, vale ¿Qué pasa? No, pues, ponte los tapones que se me olvidaba Yo los tengo puestos Se me olvidaba Aquí arriba Voy a aprovechar para comer en un momento, ¿vale? No, oye Cuidado que ellos también tienen tiradores, me han herido Hammer 1 informa Conductor haciendo Trabajas de reparación Volve en dos minutos, un minuto ¿A qué le dices? A mí, ¿no? Si yo estoy comiendo la comida del soldado No, no, ah, vale Creía que ibas a comer de verdad, a ver Digo, bueno, se va al microondas Dí que no, dí que no, anda, que me refería a qué ¿Qué? No, te retira eso Hammer, no, Hammer informa Estamos operativos ya ¿Qué carajo? Yo te lo decía aquí en plan de En plan de que sepas que estoy comiendo Y no pagando la comida de la derecha ¿Dónde estamos nosotros? Y yo robleando Ah, ya va Yo he flipado Aquí, aquí va la sangre Se ve que tiene mucho contacto por la zona derecha Informa, podéis montarlos en Hammer y podemos retroceder ¿Dónde están nuestros soldados? Eh, Vero, voy a gastar los 200... Eh, ando Contacto al enemigo, lado derecho, carretera, 200 metros ¿Qué estás poniendo los nerviosos, tío? Sí, sí, sí Informo, 200 metros también he visto movimientos, lado izquierdo, carretera A ver, médico, me escucho el corazón Un momento, ¿sí? He escuchado el corazón Médico, médico de Bravo Montarse en el Hammer Montarse en el Hammer Hammer Cuando se monte el médico Tenéis que retroceder hasta el hospital Vale, tú Ah, me dio no copia Papá, eh Eh, ¿quero el tanto o marcha atrás? Sí Eh, espérate a que se suban No, 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 pero la duda es si cuando se suba... Eh... Sí, tiramos marcha atrás Y los descargamos en zona médica Vale Hammer, uno recargando Yo estoy entrando, ¿eh? Eh, vamos bajando ya Los dos tiradores necesitamos una sutura Cállate, que no son seis cargadores Que son seis humos Nos hemos quedado sin la trayectoria La madre que te parió Mira que te ha avisado Mira que te ha avisado ¿Cómo va a ser cargado? Papá, ojame Retrocede ya Vale, retrocede Chicos, ¿escucháis? ¿Copiáis a la tripulación? Pero no se ha subido nadie, ¿eh? Sí, sí, señor, tío Ah, vale, vale Pues ahí uno ¿Qué tal no subáis? ¿Estás? ¿Estaría bien? Joder, pero si tengo puesto lo de la crew Y quién está dentro del tank Y no me sale Estamos bajando, estamos bajando Vale, voy a asomarme Para ver cómo va por atrás, ¿vale? Todo recto Ya vas bien No tienes que girar nada Aliados heridos Junto al ambulante Al hospital Vale, sangre ha muerto, tío Pero eso que hay ¿Y gozas bien? ¡Nadio! Eso no lo sabes Eso no lo sabes Eso no lo sabes Vale, alto ahí, BMP ¿Alto? Claro que no entiendo ¿Por qué no me dejan ahí con ellos? Si es que para dónde estaban el suelo Eh... Tenemos dos abatidos en frente ¿Albao? Que... Vale Sí, sí Bajaros, bajaros, médicos Bajaros Bajaros Eh... Eh... ¿Habéis desembarcado ya todos los tripulantes? Eh... Vero, eh... Espérate, voy a salir Chicos Vamos a avanzar Que han abatido a 12 de enfrente Eh... Bajaros Ahora volvemos Si necesitáis, ¿vale? ¿Estos que están aquí delante Son enemigos? Sí, ¿no? Puedo pisarlos, ¿no? Sí, no pasa nada Dale para adelante, Vero ¿Rápido? Hamel no informa Nos ponemos al lado de los heridos Un poquito más Un poquito más Alto Si no, cargar Cargar Espérate Hamel no informa Cargad los heridos Y los llevamos a la zona médica de atrás Los heridos ya son intratables Si eran más sangre, vos Están Caput ¿El BMP se ha dejado el médico atrás? Sí, sí Lo hemos dejado atrás Afirmo Eh... Castañeda de retamayo está conmigo, ¿eh? A ver Verificad que estén vivos Espérate Hamel no informa Verificad que estén vivos Si no, no hay tan tratamiento médico Joder, tío Te mola, ¿eh? Estás súper metido en el papel, ¿eh? Es que me encanta, ¿eh? Hostia, he leído mal Le dan seis humos En vez de seis cargadores Pero Serás animal Te he dicho ¿Cómo vas? Además ¿Te acuerdas que he insistido bastante? No, 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 tengo una fractura En el rojo derecho Escúchame, Vero Tú tranquila Que quedan 340 explosivas Y yo la recarga Y cinco botellas de vodka, ¿no? Férula venda Férula venda Si me desangro torniquetes Creo que están ¿Cuántos vivos? O sea, ¿cuántos han muerto hasta ahora? Sí, no, 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 no Pero creo que están atendiendo a un muerto, creo Ghost está muerto Pero el otro parece que no, ¿eh? Hammer, retrocede a recoger al médico Vale, para atrás, Vero Yo te aviso Hammer, uno copia En movimiento Si tengo que rectificar, me dices, ¿vale? Ir a un poquito derecha Hostia, es que ha explotado un puto edificio Ahí recto Vas bien, vas bien Me meto, ¿eh? Tenemos gente detrás Tenemos gente detrás En la casa ¿Tenemos gente detrás en la casa? Estoy intentando dominarlos Es que no veo nada Avísame cuando paras también, ¿eh? Que sabes que no veo nada Espérate, que no somos Sigue, 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 sigue Interroba a vosotros, el enemigo Se está metiendo Integro a la visión Y paro, paro, paro ¿Vas a ir al patio? ¿Estás dentro o back? Sí, 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 en el centro Vale, vuelve para adelante Tiene la posición hacia... Hacia bravo ¿Hacia dónde están los alos? Sí, sí, necesito alto Es que el loop, no entiendo Y alto, Vero, alto, alto, alto Vale, bajo Tenéis contacto cerca, lado derecho, 30 metros Estaba el tío caminando Sí, sí, pensaba que era uno de los nuestros Como iba tan tranquilo O sea, estaba flipando Y estaba peseando con la... Sacar el bosca Le decimos que a por otro con bosca Oye, ¿puedo tomar un cigarro aquí? Sí, sí, sí Ay, que lo tenemos Ah, no tener un encendedor No tener... No tener... Entendedor La puta madre mía, por un cigarro Ah, ni se ve dentro del tanque de cigarro Hostia, ve una metralladora A través de la pared, veale Eh, Hammer uno informa Al lado derecho carretera A la segunda casa Donde está nuestra infantería Tenéis a alguien en el tejado En las ventanas Le veo atravesar el muro de la metralladora ¿Eh? ¿Eh? Soy yo, soy yo Marcando edificio con disparos Ten cuidado con los disparitos que... Hostia, hostia, que me he cargado el edificio La madre que te pido Hostia, pero que la he liado A ver, piensa que es esto He grabado dos con fractures Mucha sangre perdida ¿Esos 331 disparos? Sí, sí, está haciendo disparo, disparo Es todo lo que nos queda Porque tú se te había antojado Que cada cargador Quedan seis cargadores Sí, sí Mira que te lo he dicho 20 veces, tío ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Tienes infantería cerca 20 metros distancia Lado derecho Vale, voy a ahorrar mucho de la munición Jamer un informa Si necesitáis tratar heridos dentro del vehículo mejor No podemos moverlo Me carga otro edificio No tenemos tanta munición Es que ya te vale Si es que te lo he dicho ¿Cómo van a ser dos mil balas por cargador? ¿Pero qué cargador lleva esto? Y la tensión que le va Tensión, la madre que te parió Que ha estado malgastando balas todo el rato Informo, tanto Falchi como yo Llevamos lo que viene a ser un brazo roto Radio limpia Radio limpia Si necesites médico, al médico Copi No entiendo por qué no utilizan al Jaber para curarlos No podemos moverlo ¿Puedo haber ido? Que me escuchan, que me escuchan Pero podéis Interrogo, ¿estáis tratando a llamar a sangre? Afirmativo Están muertos Están intratables ya No habéis visto que están muertos del todo Están muertos ¿Os deja moverlos? Negativo Mala sangre y ghost Los hemos perdido definitivamente Si no los dejáis cortar, dadlos por muertos Si le dais a la P también se ve que están muertos Malasangre estaba en un principio y tenía en el suelo Pero me has hecho retroceder ¿Me oyes hate? Si en la P ya se ve que están muertos Repito Malasangre y ghost están intratables Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé Estoy con Barranca Se ha quedado uno bailando El sacatacatón No, pero Barranca Era imposible Han muerto el segundo de caer No, uno de los dos estaba vivo, ¿eh? Porque yo hace un rato le di a la P Y sí que me aparecía muerto ghost Pero mala sangre no me aparecía muerto en la P Hazme caso que era imposible Ni con el poder de la madre patria Ni con el poder de Stalinium, Lucian Bias Ni Stalinium Ni Lucian Bias Alfa sí que ha llegado más lejos Pues eso que este era el grupo tocho Entre comillas Se va a poder avanzar Nah, pero Creo que les han dado con una gragada o algo, ¿eh? ¿Se va a poder avanzar más? Oh, ni idea De momento si les avanzan Nosotros no avanzamos Sí, eso ya lo sé Desenrosca la botella de los bosques Pero que ¿cómo lo ves tú? Chongo Chongo Más chongo que la revolución rosa Eres un tonta y nos dio Informo Tenemos órdenes de capitán Para reubicarnos los tiradores Así que vamos a avanzar Desde vuestra retaguardia Cuidadín Ahora sí Deberían de cubrirse para curarse Ya, pero aquí no podrán hacer Pues sí se puede En plena carretera y pueblo ¿Se puede hacer trincheras? Eh, sí Excepto, ¿entendrán estés en una altura? ¿Puedes hacer una trinchera en un momento? No, no, no Me he cargado ya los edificios ¿Qué tiene que ver eso con la trinchera? Espero que ya no hagan consejo de guerra No, trinchera manual Que saca con la pala y un desjoder Voy a tomar un momento, ¿vale, Vero? Ok Lo esperan a llevarme tiro en carretera Lo esperan a llevarme tiro en carretera Uff, 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 uff Cómo está el edificio, tío Estamos en una posición de mierda No los ha matido, señor Amatallara A ver, bravo Nos reagrupamos porque hay dos caídos Ehm... Vamos a ver Ehm... ¿Cómo que no lo ve? La misión final, ¿qué era, Ajeid? Lo último, último O Ragnarok Coger el sitio, ¿no? Y ya está El... Sí, limpia zona No había más... Hay que llegar al final de calle ¿Ves marca en mapa? Sí Seguramente es... ¿Ves marca en mapa? Seguramente tengamos avance enemigo Por la zona sur de Kushak Zona derecha Ah, de momento Llevamos El Hammer una informa Nos hemos quedado sin ametralladora coaxiado Se están mirando a la puta linterna Eso no se pudo, en serio ¿Cómo, cómo, cómo? Se están mirando si tienen la linterna apagada o un sonido Que eran cuatro Eran cuatro de bravo No, pero espérate Solo han muerto dos Según esto ¿A que le enciendo el foco? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Solo que... En sí solo han muerto dos En teoría Eran cuatro de bravo Quitamos opresores Estaban sin quitar todavía ¿Cómo se va a traer el foco? ¿Has visto que se hace de día? A ver, a ver Es que se nota así Los supresores es el silenciador, ¿no? Exacto ¿Y no se supone que las armas pegan menos y se calientan más con eso, o no? Por eso retirar Me encanta ser ruso Viva la patria La gente pasa lo súper mal, muriendo, venga a reanimar y tú haciendo... jajaja y de dos aquí se cachonde en el tanque, es como la polla es lo bueno de ser repulante repulante o impostor hasta que nos den un tambonpazo y muramos los dos ya veras no, no, fermatevo en vez de re... ¿eh? ojo ojo, yo tampoco veo nada pero oigo me ha llegado en el suelo eh, eh, y cuidado al otro me han dado, es el tirador ¿donde? ¿avanzamos? ¿donde? ¿avanzamos un poco para ayudar? eh, no hace nada para ayudar ¿me cubre? pregunta si puedo avanzar, eh, jajaja avanzando y no vayamos, espera, de ordenes jammer uno jammer uno vaya avanzando detrás nuestra a unos diez metros no mucho, eh, no mucho y... alto diez metros distancia por si explotamos que ellos no mueran jajaja o sea que voy avanzando ya automático, ¿vale? voy a echar un ojo derecha, ¿vale? cubre carretera estoy aquí, Brian, estoy aquí, mi cabo no tengo nada visto derecha no tengo nada visto derecha eh, eh, un moranco ahí en la casa no hay un moranco ahí ¿lo ves? lado derecho, por el agujero en el agujero de la casa derecha no, 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 espera creo que es... creo que es aliado no, 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 no la acaban de matar al lado, al lado no puedo, no puedo disparar tengo dudas, ahí aliado cerca antes de no disparar mira, donde yo te decía era... gira un poquito más a la derecha ¿ves la casa que tiene un boquete? son aliados sí, ahí sí, pero por el boquete de la casa un poco más a la derecha ah, tú no lo ves sí, está aquí tú no lo ves, tú no ves el boquete vale, nada, tú no lo veías no he dicho nada ahora posición artillero más retrasada más tonta más tonta eh, avanzo un poquito y así descubrimos esta calle por la izquierda eh, negativo ellos no tienen que coordinar porque no tenemos posición buena aquí ¿seguro? ha dicho 10 metros no estamos a más de 10 metros, ¿no? venga, la ha avanzado no ha avanzado pero vigilo a la izquierda, ¿eh? ya, ya ¿alto? vale ¿quién tengo el de izquierda? a ver, hazlo un momento vale, están al suelo avanza un poco más avanza un poco más no hay nadie ¿eh? precibidlo un poco más, más, para adelante un poquito más más, 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 más vale, alto y esto hace caballito, eh, la potencia vigilo, vigilo yo sobre todo el frente si hay algo en el frente te aviso, ¿vale? Roger, yo vigilo ventanazo y apuera te hago el lado izquierdo que estamos en la boca calle eh, médico, acércate aquí a nuestra posición que te ha dado un herido sí, pero para ahí estamos fuera tengo tiros, ¿eh? comprobando la zona izquierda adresando un poquito el tanque ahí no te olvides de la calle izquierda yo solo quiero no quedar en esta munición jejejeje porque si no nos toca salir jejejeje Segura. Segura. Que me cambio, ¿eh? Que me estoy cambiando, ¿eh? Que no, que no. Voy a poner el foco. Voy a hacer lo que decía. Nada, nada. Código Morse. Nada, el código Morse. Ah, ¿podrías subir al asiento del comandante mientras que estás parado, ¿sabes? Pero ahora es cuando intentamos movernos, ¿te imaginas? Ok, hay órdenes de que me regrupen ya con vosotros, así que me uno. Oye, ¿sabías que el asiento del comandante no es independiente del giro? Claro. ¿Puedo? Vale, está bien. Si, me han dado un segundo. Me han dado un lado de izquierda, más homo. Apunto y el arma apunto para los lados. Y ya estaría. ¿Tienes algo? Copiado. O doble C. No sé por qué he bajado, pero vea. ¿Bravo 2? ¿Estado? Sí, bravo 2 verde. Vamos, bravo 5. Bravo 4 y bravo 5 están fuera. Eh. Brian, ¿cómo estás? Vamos, contacto. 150 metros. Lado derecho. Hola, Brian. Pasas del 4 y yo 5, ¿vale? Ok. Muerto. Ah, vale. Estoy ahorrando munición como un puto cabrón. Y antes estaba haciendo así. Pss, 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 pss. No me hubieses justo, pero... Ya. Mentira. Mentiras capitalistas. Tengo pruebas, tengo pruebas. Hummer, ¿tienes visión al frente? Bien. ¿Así a nosotros? Interrogo. Último mensaje para Hummer. Si tienes visión de tangos al frente. Eh, abatido. Eh, más tangos al frente, lado derecho, 150 metros. Recibido. 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 Informe de situación. Hammer 1, eh, agotó munición de coaxial. Solo queda cañón principal. Recibido. Recibido. Pero cuenta la historia, la historia, hombre. Y es que habéis dicho, Hammer 1, malgastó todo el lado. No, nos quedamos todos los verdes, entonces, eh. Quedamos a quedar a todos los lados, quedar sin coaxial. La madre que te parió. Sí, sí. 5 axiales. Yo creí que llevábamos munición de esta mierda. Es que te lo dije. Es que me dio una rabia, dicho. Mentira. Mentira capitalistas. Que está grabado. Que, que está grabado. Todos mentiras capitalistas. Confundir con humo. No hay que dar claro, cartel en ruso, ruso profundo, ruso de Siberia. Ya, estoy empezando a dudar si subiré mi vídeo a YouTube, porque como lo vean y digan vaya cachondeo que se llaman estos dos. No, antes. El tripulante es lo mejor. Avanzo un poquito más, que han dicho 10 metros. Dale. Vale. El problema es que el lado derecho, como nos entre alguien por la carretera, estamos muertos. ¿Aquí está bien? Sí. Voy a echar un ojo al lado derecho. Uff, es que pinta muy mal. El lado derecho. Tío, estoy enfrente, ¿eh? No lo veo. No veo nada. Girando, girando, girando. No veo nada. Esquivo. Esquivo, esquivo. ¡Hostia! Ah, joder. Hammeron en forma contacto, vehículo ligero. Abatido, tripulantes, abandonar vehículo. Recibido. Es que no puedo jugar. No, en serio. Vehículo explotando. Oye, este que tenemos aquí a la izquierda, es uno de los nuestros, ¿no? Eh, no lo veo. He sido rápido, ¿eh? ¿Le doy otra? A ver si explota. No me hagas. ¡Hostia, que tenemos lanzacohetes! ¿Cuántos cohetes tienes? Me quedan tres. ¡Pues dejadelo a gastar! Estos son muy bonitos. ¡Avanzo, avanzo, avanzo! ¡Avanzo, avanzo! ¡Avanzo a 30 metros! ¡Avanzo, avanzo, voy! ¡Avanzo a 30 metros! ¿Y este que está aquí, seguro que no es de los nuestros? ¿El de izquierda? No, ¿el abatido? Sí, es que lo es. ¡No, es de enemigo! ¡Liva, falda! ¡Falda, mujahideen! Me coloco un poquito más al frente de la carretera. Un poquito más al medio. Hammer, no informa. Posible contacto. Próximo edificio, 20 metros. Lago derecho. ¡Compi! Pues sí. Detrás del... Detrás del edificio destruido. ¿No explota? ¿Qué piensa que explote, Díaz? 288. Son muchas balas. Mucho poder comunismo. Decía lo mismo con las 2000 de la metralleta, cabrón. Hostia. Encima estás todo... Encima estás todo diciendo... Venga, a ver si... Quiero gastar, quiero gastar y recargar. Ser mi primerito día de artillero de MP. Mando informa... El... El... ¿Avanza? Voy. Mando informa... Que ese edificio destruido que tenemos a las 12. Los siguientes garajes hay que revisar. ¿Cómo? ¿Cómo bien? No, no, era una señal lo que veía. Creía que era un brazo, un tío. ¿Dónde? Tío, tío. Tío, tío. Sí. No ver de dónde. ¿Han tirado granada? No. Hacer una mariposa. Intento destruir el vehículo, Vero. ¿Le meto? No le metas. Guarda munición que no... ¿Eh? Creo que hay tangos al fondo. Pero no ver. Hostia, es que... Vero, para que te quedes un poquito la idea. Si le metes el zoom, cambias al modo... Vale, en el suelo. Al modo misil. Al tow. Ah, amigo. Han tirado el médico, Nekarna. Mantenemos posiciones. Lo que no sé es que hace un binomio separado y ese binomio uno es el médico, tío. Porque no tenemos más. Es verdad. Un poquito para cubrir. Un poquito más, 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 más. Deváy, deváy, deváy. BMP, cruzate delante del herido. Avanza, sigue avanzando. Avanza, avanza, avanza. Deváy, deváy, deváy. BMP, en movimiento, deváy. Y un poquito más, 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 más. ¿Alto? Ahí estás. BMP. Era yo, era yo disparando. Poder comunismo. No se puede hacer el receta dentro del vehículo. ¿Cómo, cómo, cómo? Nada. ¿Qué tal? Han abatido al médico. Fuego. Creo que tenemos tangos. A ver. Informo, posibles tangos a la altura del vehículo, lado derecho. ¿De qué vehículo? ¿De aquí al frente? Exacto. Único vehículo enemigo. Enemigos asomando, cuidado. Joder, una ametralladora. Tomad un poquismo de comunismo, hija de puta. Brian, arriba. Hate, come en un momento, anda. ¿Cómo? Que a ver si te vas a desmayar en el tanque. Ay, gracias. Gracias. Que Stalin te lo pague. Nos nos pagará poti. Poti. ¡Tango, tango, tango, tango! ¡Tango, tango, tango, tango! ¡Tango, tango, tango, tango! ¡Tango, tango, tango, tango! ¡Contacto enemigo! ¡Ay, no puedo disparar! Ahora. Cuidado con las balas. Sí, sí, pero es que no podía. Estaba comiendo. Vale. Contacto eliminado. Posibles más contactos en movimiento. Chicos, ¿copiáis con... con Hammer 1? Nada, de sin radio. Tenéis a la altura del vehículo muchos tangos. Me han pillado comiendo esos hijos de puta. Hijos de Putin. Todavía tenemos la radio de... Ya sé que tenemos la radio de... Yo tengo canal 30... Canal 50. 30 os mando. No, pero en el ALP yo tengo el 30. Yo creo que a mí... Sí, pero... No funcionar esa radio. Esa radio tener distinta frecuencia. Pero... Yo creo que a nosotros sí que nos oían, ¿eh? Voy a asomar un momentito, ¿vale? Pero si no hablo es que me han dado tiro en cabeza. ¿Vale? Estoy... Valorando situación. Uff... Esto es el peor que la bala laica. Veracho encendiendo cigarro. Son toda la envedia. Son toda la envedia. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Lo ves? A ver, primer binomio. Seguís avanzando y me limpiáis los dos garajes o que estáis ahí. Comi. Hammer, avanza. Pasad los dos puertas de los garajes y se estacionáis ahí. Comi. Sigue, sigue. Tapay, 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 tapay. Aquí, ¿no? Ahí, exacto. Va adelante, Hammer. Vale, tapay, tapay. Adelante. Abatido uno adentro. Alto. Vale, pero vigílame la izquierda también, ¿eh? Que yo la izquierda no la veo. Retrof... ¿Qué ha dicho? No sé. Dile que repita. Que a lo mejor se ha dicho que le ha dicho. Igual retrocedes, ve si a nosotros otro. Repita último mensaje. Hammer, no informa. Repita último mensaje. Hate, me estás volviendo loco, tío. Corta un poco. El último mensaje te he dicho que avanzara un poco y has avanzado, ¿no? Sí. Nada, vale. ¿No han dicho? Han dicho que retrocedes, creo, pero no he movido bien. Se ha cortado. Era infantería. Seguramente que era gente alrededor. Todos verdes. Bravo. Bravo. Hacemos perímetro aquí. Hacemos perímetro aquí. Nos tenemos que atrincharar en esta zona. Posiblemente nos vengan por nuestra derecha. Por sur. Capi. Comi a ojo a los calles con el revelador. Vale, me estoy girando. No lo veo. Lo veo en tu pantalla también, a ver si lo veo, pero no... Nada, nada. No tengo visual. A ver, cuando podáis, abrid hinchera para cubrir los cruces de la carretera que no nos entren. Vale. Hace un favor. Mira a la derecha. A ver, el primer vino mío que está limpiando derecha. Me han cosido desde la derecha. O sea, que aún tenéis tangos más adelante, a derecha. Copy. Escape. A ver. Algo, algo. Voy a disparar al lado derecho. Como a cinco metros delante del BMP. Abatido. Bravo uno ha caído. Repite, repite. Cinco, bravo uno ha caído. Bravo uno. Está bien, está bien. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Vale, vuelvo a... Estoy limpiando, veo. Estaba dentro del garaje. Cinco metros al lado derecho, chicos. Acabate de limpiarlo, que no tengo más visual. Limpiamos nuestra derecha. Ahora manteremos posición. Por menos mal que no tenemos nadie. ¿Dónde estaba ese? ¿Por qué le traigo...? Limpiamos, no puedes pasar por mí. Copiado. Voy ya. Cúbreme, Brian. No los tengo en visual, ¿eh? Una pregunta. Sé que soy un poco pesada, pero a nuestra izquierda no tenemos una calle que no estamos vigilando nada de nada. Dame, dame un momento caso, vamos a ver cómo está esa calle. Es que no veo bien con la mili ya. No, vale, está más adelante. Sí, está cubierta, está cubierta esa calle. Vale, vale. ¿Se supone que la fiesta grande no viene al final? Exacto. Fiesta con vodka viene después. Hammer uno informa, tenéis munición dentro de Hammer. No, es de la misma, no es de la misma. Ah, mierda. ¿No es la misma munición? Mejor. Tiros, tiros. No tengo visual, hay que confiar en aliado. ¿Por qué no se escuchan cercano que si no cantaba canción? Ah, Dios mío. Soldado, si quieres otras miras, yo tener miras encima, poder compartírtelas. A ver si le servía. A ver si le servía la mira que tenía yo, ¿se la puedo dar? Esa que joder la mira es que no oigo yo. Sí. Es que de cerca no es muy buena esa mira. Pero, ¿cómo es que tú oyes cosas que yo no oigo? ¿Tú no escuchas a los del exterior? No. Ah, pues a lo mejor yo ser artillero sí que lo escucho. Eh, ojo, ojo. Hostia. Atento que el del visito está ocupado y están los compañeros limpiando. A ver, puede ser elujeado. A ver, no ver, una mierda. Volvo al frente. Necesita que eso que me mueva o algo. No. Barranca, vamos a movernos a por una caja de munición. Hostias, hostias, explosión. La impunición es... En forma de hammer, ¿eh? Enfrente, explosión. Hostias. ¿Qué ha sido eso? Enfrente, no sé, pero... Sí, 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 lo he visto. Ha explotado un montón de cosas en frente a unos 100 metros. Sí. Eh... ¿Queréis que os intente dejar mi munición en el vehículo? A ver si podéis cogerla. A ver si tenéis la misma. Os dejo mi ametralladora también. Una mira y os dejo cargadores AK-74, 7N6M. Yo también tengo munición para dejar, ¿eh? Es diferente, ¿no? Merda. ¿La munición no le sirve? Los vuelvo a coger acá. Tenéis una mira también si queréis, una PSO. Eh, te dejo una co... ¿Quieres... ¿Prefieres una cobra? Te dejo cobra, cobra y PSO. ¡Flanco, enfrente! ¡Hue de puta! Blanco abatido, enfrente. Lado izquierdo, carretera, 100 metros. ¡Hue de puta! Me están tirando humo. ¡Mierda! Exacto. Sí. Estoy por intentar tirar el edificio a mierda. ¡Eh, hostia! Contacto enfrente al lado derecho. 100 metros. Lado izquierdo, más contacto. La madre. La madre patria. ¡Hostia! Más contacto, sí. ¡Hostia! Destruir... Destruir casas sin querer. Una casa menos para yihadistas. ¡Joder! Digo yo. ¿No hubiéramos sacado antes tirando por explosivos todas las casas y tomar por culo? ¡Hue de puta! ¡Hue de puta! Esa es muy buena, muy buena idea. ¿Cuántos explosivos te cuesta tirar cada casa? ¡Eh, tango, 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 medio! ¡Tango, tango, medio! Dos, tres... Dos, tres... ¡Disparos! Es que fíjate. Dos, tres disparos... Tenemos explosivos suficientes para tirar todas las casas... ¡Eh! ¡Dalos, postia, ostia! Hummeron en forma mucho efectiva, un lado derecho y lado izquierdo a unos 100 metros de distancia, enfrente. Dios, están, no dejan de salir por ahí. Es que piénsalo, si cada casa cuesta tres tiros, podríamos haber derrumbado todas las casas de toda la calle. Mira, sí, tres tiros. A la mierda de la cara. Tú no has visto nada, ¿eh? Nada de crímenes de guerra aquí, ¿eh? Aquí eso no se hace. No. No. Niño con ACA, niño muerto. Joder, los voy a dejar sin casa, eso al final. Brian, Bach y Castañer, ¿estáis bien? Firmativo. 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 Cuando se caigan un poquito los tiros, ayudo. Escucho tangos izquierda, ¿eh? Muy cerca. No, no, no. He escuchado golito en arábico. ¿Sí? Sí. Es esta ya con sus vírgenes. Hostia más. ¿Es Alia? Es... No, no, no. Va armado, va armado. Tías. Tienes que pensar malo dos veces, tía. ¿No entendes cómo se ve y como todavía no spoto? Más chistes, ¿es Alia? ¿Es...? No, 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 no. He armado, he armado. Aquí miramos uno, limpio lo que viene a esa edición Es por tira de esa puta casa, eh Va, a la mierda esa casa Me arrugaron la planta más en el pasillo que estábamos al principio No, no vuela esa casa La verdad es que nada que ver el tema de conducir un tanque en el Hellcon aquí ¿Dónde más tengo? ¿Dónde preferes? Es más emocionante el angel Sí, sí, sí Es mucho más, ¿sabes? ¿Quieres cambiar, Vero? No, sí, me da igual, me lo estoy tomando de relax No, que yo estoy aquí más relajado Pensé que iba a ser como más emocionante, ¿sabes? Y al final es como muy... En el gel por lo menos, pues yo que sé, ya sabes ¿Tienes la metralladora? Ah, sí Sí, aparte de la metralladora, pues eso Que juegas un poquito moviéndote más y... Eh, vehículo enemigo Vehículo destruido Me recibe Barranca, estamos al otro lado del BMP Otro, segundo vehículo enemigo artillado Vale Inter... Chicos, en el segundo vehículo detrás... Hostia, nada Destruido Eh, estamos a izquierda Eh, estamos Lado izquierdo, carretera, 100 metros Infantería a pie Roger Eh, recuento 166 balas Y un cargador Hostia, hostia Muchos tangos Lado izquierdo Muchos tangos Acabas de aparecer un montón ¿Has visto? ¿Se han te la aportado? Oh, Dios mío, Dios mío Joder Movir todos con Allah Dios mío No, no, primero Estoy con Falgi Y con Shen Ojo con los humos, eh Sí, sí, estoy atento Problema es que no mover en mucho tiempo Demasiado estáticos Escucho tiros lejanos en carretera 150 metros, 200 ¿No podéis recuperar AMG de su cuerpo? Eh, vehículo Derecho, vehículo, vehículo Dispara, hijo de puta ¿Qué cojones? ¿Por qué se me ha...? Se me ha girado la... Puta torreta No, se me ha girado... Al culo Me cago en su... Puta mierda rusa Adelante, Heath Roger, Roger, Roger Vehículo Eliminado Ah, joder, puta torreta Eléctrica Fallo eléctrico en torreta Girar todo Eso pasa por no revisar la batería Antes de subirse Pero no sé por qué no me ha ido el misil No me ha funcionado No me ha funcionado Cuando he ido a tirar No me ha girado la torreta A ver, voy a cambiar al misil No sé por qué no ha disparado No sé por qué no ha disparado Joder, llevo ya cuatro vehículos Shane, Falky, ¿estáis? 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 ¿No? ¿Verdes? ¿No? ¿Estáis? ¿No? ¿Estáis? 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 Ah, 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 ah ¿Tú crees? Informo, perdemos conductor durante un minuto. No. Ha caído back. ¿Y por qué lo han dicho? Cás, cás. Bravo, en el momento en que tengamos un minuto, en el que no hay disparos, podemos dar la zona por segura. Avisarme. Compi. Uno y dos, ¿estáis bien? Uno y dos, listo. Dos, está comiendo. Dos, está comiendo. 124 y 126. Hammer, avanza un poquito, lo suficiente para los que estamos a la izquierda tengamos visión de los compañeros de la derecha. Cinco metros, no más. Hammer en forma, sin conductor durante un minuto. Yo estoy, yo estoy, yo estoy. Ya está, ya está. Mucho mea. Eso pasa por Comet Alto. ¿Qué hago? Sigo parante. Vale, avanza un poquito. Vale, 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 vale. Es que no tenemos mucha visual en la mierda. Que he venido justo a tiempo, ¿no? Sí. Venido justo a tiempo para como mismo. Para conducir cinco metros. Quieres cambiar, Vero. Qué va, qué va. Próximo vez tu artillero. Y recuerda no descargar toda munición. Voy a salvar un momento, ¿vale? A ver cómo está la situación. No. Vale, tenemos el dedo derecha. Bravo, informa el mando que nos van a extraer. Ahora nos indicará el LZ. Saldremos en helicóptero. Los vehículos se quedan aquí y que nos dan el relevo. Vale. Copy. Tenemos que abandonar nuestra belleza lusa. ¿Esto qué quiere decir? Que se quedan los vehículos aquí, salimos del vehículo. Exacto. ¿Se continúa otro día o se da por finalizado? Continuaremos con la operación. Es que la he hecho muy tarde. Tengo ganas de explotar la puta tanqueta de enfrente, tío. Eh, Bravo. Procedemos a reagruparnos y en dirección al hospital. Dirección contraria. Hummer retrocede con el vehículo. Si puedes dar la vuelta, mejor. Y te estaciona en el hospital. Cuidado, cuidado, cuidado con el Hummer. Falqui, es que no le oigo a Falqui. No le oigo hablar. Que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, que pase. Pasa, pasa, pasa. Vale, dale, 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 dale. Vale, dale, dale, dale. Vale, poco a poco, poco a poco. Avanzamos con infantería. Sí. Es que yo no, yo no, yo no veo... Jaman, avanzando a otro hospital ya. Informo, podemos, podemos, podemos embarcar el family y llegar más rápido al hospital. Ah. Oh, vamos, Bravo. Adelante. Avanzar a pie, mejor ejercicio. Voy a apuntar atrás, ¿vale? Por si acaso. Avisa si ves ese movimiento de infantería enfrente. Ay, está todo como pesa. Informo, Jaber, cubriendo retaguardia. La guardia. Recibido. Aviza, eh, si veis algo enfrente, pero... Alto, 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 alto. Esperamos infantería. Informo, voy a intentar tirar un tow, ¿vale? Para desatascarlo. Ahora sí que dispara esta mierda, desatascado. ¡No explota esa mierda! Eso no explota. ¡Ay! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora lanzas el tobota. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Abandona, abandona el vehículo! Se conozca borracho, ¿eh? ¡Abandona el vehículo! ¡Hammer, responda! ¡Hammer, hostia! Informo que el Hammer ha quedado encalado. ¿Pero qué carajo es esto? La cámara queda aparcado en la azotea de un edificio. ¿Pero quién ha subido ahí? Esperamos aquí a los compañeros que bajen. Llevamos todos juntos. Médicos, prepárate. Pero que no he hecho nada. Prepárate que vas a tener que arreglar unas rodillas. Cuidado, no. No hayan escaleras que se vaya a caer. Pero a ver, ¿cómo ha llegado eso ahí arriba? Es un escalera practicable y no le queda otra. ¿Tenéis un edificio al lado, primero? ¿Tenéis un edificio al lado, eh? Sí. Mirad a ver si podéis pasar al edificio semiderruido. Hacia vuestro... Hacia el hospital. Sí, por ahí, sí, por ahí. ¡Ay! Por los tejados, hacia el hospital, a ver si podéis pasar. Por el tejado hay que bajar por la salida. ¿Cómo ha subido? Además, miramos. Además, miramos. Vale, tenemos escalera, tenemos escalera, pero podemos bajar. Aquí, Jamel 1, tenemos escalera, podemos bajar. ¿No quieres volver a moverlo? ¿Pero cómo ha llegado ahí arriba? No lo sé. Arma 3. ¿Vas a echar una foto? Sí. Vale. Perfecto. Vamos, vamos. Listo, punto del espectáculo. Vamos. Cuidado, aliados saliendo a carretera. Hammer 1 saliendo a carretera. Vamos, pero... ¿Copias? Alto, bravo, un momento. Hammer, ¿qué estás? Hammer llegando. Hammer va detrás tuya, arranca. Vale, vale. Preguntaba por qué no se veis que eran los que estaban aquí. El Hammer ahora mismo está en la terraza. Madre de Dios, está un potente. La verdad. Os dije a partir del hospital. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? Ese es el ambulatorio. Es que mirad dónde ha quedado. Dónde ha quedado, James. Decidme que habéis grabado, por favor. Está grabado. Está grabado. Lo dejamos al punto de la letra. No, no, no se han extraído. Un segundo. Y pues mueren. ¿Y dónde estaba? Ah, te habían... Me lo han mandado. Vamos, chicos, vamos. Yo ya sabía que no era. Tengo que ver cómo... Si se ha grabado bien lo que viene a ser eso. Vamos a hacer un perímetro en la letra, chicos. Vamos a chocar con... No, 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 no. Evito que estés ahí normal y despegue. Madre mía lo que nos viene a recoger. Para arriba. Vamos a la zona de LZ y a los perímetros. Bravo. Vamos a hacer perímetros en la LZ. Pero bueno. No, no, no. No sé. Total, le quedaban 30 balas. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero que haces un helicóptero de radio. Un helicóptero de radio. Un bache. ¡Bum! Eso... No, no, no. No, no, no. ¿Tú qué quieres? Estalínio. 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 Está hecho de Estalínio. Un gran potencia. Alfa. Cuidado, Brian. Cuidado, cuidado con el... Madre mía. Es el que lleva tensores en la sala. Espérate, que me viene la calva a mí. Bravo. No se acerquéis. Busque al punto del helicóptero que os vuela. ¡Cantar! Ay, Dios. Copy. ¿Te ha habido uno más grande? Me va a caer. No, me va a caer. Pedazo mosquito. Yo enlace, cabrón del vehículo, ¿eh? Los dos... Todo en la paracia. ¿Tiene contacto con el Z? ¿Cómo? El helicóptero. Dentro, adelante, queda con la cola. No, no. Si no cabe dentro... Ah, más adelante, más adelante. Si no cabe dentro una verbena de pueblo entera, no... No, pero si quiere caer en la cruz. Pero si quiere caer en la cruz. No, la cruz está con la cola en la ataca. Claro, no, yo tengo que querer caer en la ataca. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Seguramente el helicóptero se olvidó de uno de la cola. Vamos a ir acercándonos, chicos. Vamos. Mira, mira ese valiente a rodillas. Y luego le va a caer. Va a acabar... Uy, madre mía. Madre mía, tamaño. Bravo, bravo embarcando, embarcando. Bravo, uno, arriba. Hammer, uno, arriba. Hammer, dos, arriba. No, a ver, qué ruido. Me cago en Dios. Ay, Dios santo. Me recomiendo a mis mavos para no quedar todos. Bravo, cuatro, arriba. Bravo, bravo, arriba. Bravo, cuatro, arriba. Alfa, uno, arriba. Alfa, dos, arriba. Alfa, tres, arriba. Brian, tres, bravo, tres. No, arriba también. Dios santo, arriba. Yo soy bravo cuatro y... Alfa, cinco, arriba. 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 Nadia, limpia. Serena, dentro. Hammer, dentro, entero. Sí, está aquí. Alfa, embarcado. Bravo, embarcado. Hammer, embarcado. Pues podríamos haber despegado con el Hammer también. Lo recojan, ¿no? Y lo lleven de vuelta. Ya que estamos boca abajo con el tanque y demás. La de mía. Un poco de silencio que se comete por el intercón. No supo pegar el bicho de esta enlace. Ay, has visto lo que te decía Brian, que nunca consigo que me dejen el pecho abierto y quedarme en el campo de batalla. Un poco de silencio que me trae a la vida otra vez. Un poco de silencio y acordado de dos compañeros que se han quedado atrás. Sí. No supo pegar el bicho de esta enlace. No supo pegar el bicho de esta enlace. Sí. Lo pido en una muerte cuando está en el campo de batalla. Era tan joven. No eran guapos, pero eran muy buenas personas. ¡Gracias! 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 ¡El avión cópter! ¡Huele hate! ¿Vuelo? ¡No es el vuelo! la misión superada es un helicóptero es una acción es un avión cópter es una es una aberración es un helipótero es un helipótero es un helicóptero yo no sé que me llevan arriba hasta una cara te acabas de limpiar en la calle cuando te salían a 10 metros delante tú eras capaz de apuntar con la por 6 pero me ha salido un cartel me lo aprendí en memoria estoy en el tejado empieza a ver el mapa el no se que no puede ser esto bueno chicos los compañeros que se nos han quedado los compañeros no pudieron un saludo un saludo